Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos, y en esta ocasión vamos a estar platicando del que todavía es, hasta este día, director de la escudería Ferrari, nos referimos a mi tío Matías Binotto, porque ya lo habíamos platicado hace unos cuantos días, en los cuales la Gaceta de los Sports, la Corriera de los Sports, también comentaban de que Matías ya estaba con los días contados dentro de la estructura de Maranelo, y es que después de eso se calmaron las aguas, salió Ferrari a desmentir la situación en la cual comentaban, no, no es cierto, no hagan caso estos rumores, son rumores, son rumores, así es que no le hagan absolutamente ningún sentido, ningún caso a esto que se viene manejando de que Matías Binotto va a salir de la estructura, pues bien, después del gran premio de Abu Dhabi, este que terminó el fin de semana pasado, se vuelve a reactivar esta situación, se vuelve a reactivar esta postura de que Matías Binotto va a salir de la estructura, y el hecho es que ahora Ferrari, y la Gaceta de los Sports, y la Corriera de los Sports, lo vuelven a comentar, va a salir Matías Binotto, porque va a salir, y ahora Ferrari no ha desmentido la situación, todo parece indicar que ya hay fecha de que Matías Binotto se anuncie la salida de Ferrari, pero todo esto está medio entelarañado, ¿por qué? Porque se dice que Matías Binotto tiene contrato hasta finales del 2023, y que la postura del mandamás deportivamente hablando del director del equipo, en ese sentido, Binotto, no quiere salir de la estructura, pero ya la relación con la plana mayor ya no es buena, ellos están decepcionados por haber quedado en el segundo lugar en constructores, o estaban esperando quedar en la primera posición, y parece ser que ya la relación entre la alta cúpula de Ferrari, junto con Matías Binotto, ya no es buena. Se viene manejando también la situación de que no era buena la relación que tenía con Leclerc, no, no parece ser ese el caso, si va a llegar Frédéric Basseur, no ha finalizado su relación con la gente de Alfa Romeo, pero ya le preguntaron a Frédéric Basseur si le interesaría estar al frente de Ferrari, y dijo, encantado, de las mil maravillas. Y es que Matías Binotto ya es un tiro cantado, yo la de Matías Binotto no tiene sentido, ya ir más para allá del 2023 no le veo ningún caso, según en información que llega desde Europa, se mencionaba que el día viernes iba a dar el comunicado oficial, o sea, el día de ayer, pero no se manejó esa postura. Están finiquitando el contrato. Ahora la pregunta es, ¿se va Matías Binotto o renuncia? En informes también que se reciben, se argumentaba de que era una renuncia de Matías Binotto, así lo estaban manejando, pero la realidad es que es un despido por parte de la gente de Ferrari, es por eso que se están tardando en finiquitar cosas, en finiquitar todas esas cuestiones legales, porque insisto, Matías Binotto tenía contrato hasta finales del 2023. Va a seguir en la estructura, no va a seguir, recordemos que a él lo jalan del departamento de motores, pero a fuerza ser honestos, esta temporada Ferrari dejó mucho que desear. Comenzaron muy bien, recuerdan ustedes, con algunas victorias, esta, la fiabilidad del F1 75 dejó mucho que desear, pero cuando el auto se comportaba de buena manera, demostró en cierta parte del campeonato, que Ferrari podía andar fuerte, que Ferrari podía e incluso estarle peleando a Red Bull, se fueron desinflando por lo que ustedes quieran, errores mecánicos, errores de pilotos, errores de ingeniería, e incluso en la gestión de Matías Binotto, y cuando entrevistaban a Binotto, todo era bonito, todo era bonito, de que oye, ¿qué va a pasar Binotto? No, no va a pasar nada, estamos el entendido de que estamos fallando, pero no va a pasar absolutamente nada. Los días, los días están contados para Matías Binotto, ya la gente de Ferrari no sale a desmentir la situación, solamente se están visualizando algunos términos legales para que esa situación de Matías Binotto, para que la relación que tiene mi tío Matías Binotto con Ferrari, llegue, llegue al final. ¿Frederick Vassar va a ser el encargado? Seguramente sí, va a ser el encargado, el que ahora es el director de Alfa Romeo, también el entendido de que Alfa Romeo ya no va a continuar en Fórmula 1 después de la compra que tiene Audi con Sauber, obviamente todavía van a continuar la próxima temporada, y esto de Alfa Romeo pues ya se viene desmantelando, ¿no? Ya también Robert Kubica ya confirmó, no, bueno, no ha confirmado, dio algunas señales de los cuales tanto Orlen como Robert Kubica ya no seguirían en la máxima categoría, pero bueno, ya estaremos platicando en otro video al respecto. Y pues vaya, vamos a pasar a la siguiente información, y es que se habían tardado, se habían tardado, por amor de Dios, ¿cuál ha sido la problemática de Fórmula 1 durante las últimas temporadas? La lluvia. ¿Recuerdan aquel patético escenario que vivimos en Spa en el 2021? Bastante, bastante ridículo. Pues bien, Fórmula 1 ya no quiere sufrir eso, ya la FIA ya está pensando en algunas mejoras para solventar o minimizar los efectos de la lluvia dentro de los monoplazas. ¿Y cuál va a ser lo que mucha gente pedíamos en su momento? Bueno, algunas salpicaderas, salpicaderas en los autos, y vamos a terminar, no al 100%, pero sí vamos a reducirlo. Ojo, ¿eh? Porque se está planeando por parte del director técnico de la FIA, Nicolás Tombasis, en el cual argumenta, bueno, sería bueno poner algunos salpicaderos en los neumáticos traseros, obviamente, para que el efecto del spray o esta cortina de agua no sea tan fuerte para los autos que vienen por detrás, entonces sí poder desarrollar las carreras. Lo que comenta Nicolás Tombasis es interesante porque no se va a aplicar cayendo una gota de lluvia, no, no, no se va a aplicar, vámonos por partes. Cuando se pueda correr sin la necesidad de los salpicaderos, se va a seguir corriendo de manera normal. Ya esto lo están planeando ellos para efectos de una lluvia extrema. Cuando monten el neumático azul es poderlos instalar. ¿En qué momento se van a instalar? Es fácil. Cuando se suspenda la carrera por alguna bandera roja que se tengan que meter a la calle de pits de nueva cuenta, ahí los van a tener que montar. Dependiendo cómo se vaya transcurriendo la carrera, van a ver si los pueden desmontar o se van a terminar con ellos durante toda la competencia. Es interesante. A ver, entendamos que esto es algo para ayudar en la medida de que se corran las competencias. No quiere vivir lo que se, lo que se estuvo suscitando en Belga en el 2021, ya comentado que fue un auténtico fiasco, todo eso fue una tomada de pelo para la gente, pero aquí lo que quieren hacer es reducir el efecto del spray de la cortina de agua, en el cual puedan minimizarlo. Hay competencias, hay categorías en lo cual ya están montando estos salpicaderos que de igual manera cuando llueve levantan bastante spray, pero si tratan de minimizarlo. Vamos a ver, esto se está planeando para que sea en la segunda mitad del 2023, ya con algunas pruebas, pero ya tratarlo de colocar bien, 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 bien en el 2024, pero si para el 2023 van a ser algunas cuantas pruebas. Esto me parece interesante porque hemos vivido muchas cosas, muchas cosas, en lo cual los pilotos de atrás no observan absolutamente nada, y es que aquí ya viene la situación de los neumáticos, si están evacuando el agua necesaria, ya dicen algunos pilotos que los neumáticos de lluvia no sirven absolutamente para nada, y yo me pregunto, ¿son las gomas? ¿son los autos? Me gusta que la dirección técnica de la FIAPO ya está tomando cartas en el asunto, en los cuales podamos tener actividad en pista en lluvia, porque eso ha sido el problema, empieza a llover un poco y no vamos a tener, no vamos a tener actividad. Esta temporada vimos en Japón, vimos en Mónaco, vimos en algunas carreras, Singapur, en los cuales estuvo la, el clima, ahí medio cambiante, estuvo con lluvia, y montar estos salpicaderas me parecían bastante interesantes, así es que vamos a ver qué sucede para la próxima temporada, pero ya es un inicio, ya es un buen paso que da la FIA para tratar de minimizar, ojo, minimizar, no quitar ese efecto del spray de la cortina de agua, no, 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 minimizar. Esperemos, esperemos que le funcione bien a la FIA, y vámonos al siguiente tema, señores, en un video bastante cargadito de información, es que Sergio Pérez, el piloto mexicano, sale a la defensa de Max Verstappen, ¿pero por qué? No por lo que sucedió en Brasil, no, 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 de eso, créanme que quedó la relación un tanto tocada, muy tocada, creo yo, entre el piloto neerlandés y el mexicano, esto ya lo hemos platicado, eso ya se vivió, de que si Verstappen, de que lo que ustedes quieran, de que si Checo se molestó, no, ahora Checo sale a la defensa de su compañero de equipo, pero por lo que sucedió en el dos mil veintiuno, ¿a qué nos referimos? Hay algunos equipos que señalan que el título de Verstappen está manchado, ¿por qué? Por el tope de presupuesto que se excedió Red Bull, algunos directores de equipo argumentan de que no, de que no, no debe sentirse orgulloso Verstappen, de que se vio beneficiado por ese tope de presupuesto que se excedió Red Bull, pero en términos generales que se ve manchado el título de Verstappen. Sale Sergio Pérez a la defensa, el piloto mexicano de su compañero de equipo, y eso es lo que comenta el buen Checo. Si nos fijamos en los hechos, Max no ganó el campeonato solo por eso, no obtuvimos ningún beneficio de rendimiento por ello. Los equipos que quieren aprovecharse de esto poniendo a Red Bull en las sombras son simplemente injustos, demuestra que son malos perdedores. Ándale, pues es lo que comenta Sergio Pérez, argumentando que son malos perdedores estos equipos que están argumentando esto, de que Verstappen se vio beneficiado por exceder el tope de presupuesto en el 2021. Todo lo que se maneja en la máxima categoría, todos los dimes y diretes, también muchos se quejaban cuando Mercedes dominaba, cuando Hamilton dominaba, pues se quejaban algunos pilotos, algunos directores de equipo, y ahora no es esta la, no es diferente en contra de Verstappen. También Sergio Pérez argumentó, recuerdan ustedes, sobre el veto, este que existió por parte de Red Bull en contra de Sky Sports, precisamente porque ellos empezaron a argumentar todo esto, que del tope de presupuesto, bla, 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 bla. Y coincido con Checo, coincido con Checo en el aspecto de decir, bueno, es que las redes sociales en este momento están muy tóxicas, muy, muy tóxicas, cualquier situación juega en contra de todo, y bueno, es lo que comenta Sergio Pérez, él estaba de acuerdo con esta, con este veto que le hicieron a la gente Sky Sports, que después se levantó, ya por ahí, Fórmula 1 tuvo que fungir como intermediario, tanto de Sky Sports como de Red Bull, ¿por qué? Porque un juego, un conjunto, pues sirve para las dos partes, pero sí, se enojó, se enojó Red Bull por las declaraciones de Sky Sports, en las cuales argumentaban, obviamente, ellos jalando más agua para el lado de Hamilton, y esa, esa es la realidad, pero bueno, coincido, coincido con Sergio Pérez, no creo, no creo que el 2021 haya servido en el exceso de tope de presupuesto, que haya, se haya beneficiado Verstappen, en dado caso, pues vaya, hubiese sido para el desarrollo del 2022, que ahí sí pudo haber tenido algo, algo de injerencia, pero bueno, ya la situación ya está, y es lo que tenemos en la máxima categoría. No se le olviden suscribirse, pero sobre todo, apóyennos con un buen like, que eso nos ayuda bastante, su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención, y con esto llegamos a la bandera de cuadros, esto fue Racing Team, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!